Saludos para los panes Hey mis panas, espero que estén muy bien El día de hoy vamos saliendo de viaje Nos vamos para la ciudad de Jaén La ciudad de donde es mi novia Y voy a aprovechar todo este viaje Para documentarles todo este viaje hasta allá Y bueno hacer como un pequeño vlog Para que ustedes también nos acompañen Les voy a mostrar todas las cosas que tenemos Este es mi bolso Gucci Que hemos comprado Ah por cierto aquí tenemos la silla mi pana La silla que estoy sorteando en el canal No se cuando saldrá este video Pero espero que salga antes de que la persona que se la vaya a ganar se la gane Para aprovechar y decirles que si quieren participar Aquí les va a aparecer un link para que vayan y participen por esta silla Allá tenemos nuestro otro bolso de marca TOTUS Y pues bueno Estos son los dos bolsitos Y bueno Ustedes saben que nosotros somos personas Este Con menos recursos para comprar cosas caras Así que bueno Les voy a mostrar para los que digan No que tal que ese bolso no sirve para viajar Les voy a mostrar mis panas Que tiene hasta rueditas Así que Ahora aguantanme aquí para mostrar a los chicos Este van a ver Lo vamos a Me enfoco por aquí No que tal que el bolso no tiene ruedas Chécate no más para mi pana Hasta con rueditas Hasta con rueditas Original Y un poquito reparadas Vamos a meterlo ahorita aquí Montamos nuestro gran bolso Gucci de 10 olsazos Lo montamos aquí Y pues bueno Preparadas Nos vamos entonces Nos vamos A ver Y que llevamos en este costal Gucci Tan caro Ok Llevamos Dos cajas de panetones Llevamos un televisor Una licuadora Una antena Y En este otro pequeño Llevamos La colcha La colcha para no pasar frío en la noche Una toalla Una toalla para ducharnos Y la ropa tuya y mía Claro Y aquí llevamos las cositas de aseo personal Cepillo La pasta dental El jabón Este Cremitas para los mosquitos ¿Y cuántos días vamos a pasar allá más o menos? Cinco días Cinco días Aproximadamente Bueno mis panas Aquí ya tenemos todas las cositas que necesitamos para irnos Y pasar lo más cómodo posible Que es la colcha La cosita Aquí Dos cajas de panetón Un televisor para la mamá de vino Una licuadora Y otras cositas más Así que De aquí nos espera Agarrar el taxi Y irnos hasta el terminar ¿No? Hasta que llegue Bueno el pasaje lo hemos comprado En la agencia de viajes Divino Señor Y el pasaje nos ha salido A 70 soles Cada uno Hasta las ciudades a ella Así que bueno Aquí vamos a esperar Hasta las cuatro y media Hasta que venga el autobús Y de ahí nos vamos Bueno mis panas Ya vamos saliendo Y de aquí nos espera Como unas doce horas Realmente no sé cuántas horas ¿Cuántas horas? Doce Doce Alcanzar Cepillarnos Lavarnos la cara Y desayunar Y como nosotros Somos unos buenos viajeros Espanas Aquí tenemos Nuestros bicochitos O pancitos Nuestra mantequillita Sello de oro De un sol Un poquito Hicca-cola Y unos chifles Ya con eso Pasamos un desayuno Bien Y de aquí esperaremos Unas tres horas O cuatro Hasta la ciudad de Jaén Hay dos amiguitos Que no quieren robar El desayuno Ya les voy a mostrar Un par de amiguitos Que nos acabamos De conseguir por aquí Sefirulay Y Perucho Ah es su máquina Oye Perucho ¿Qué pasa? Bueno mis panas Ya hemos llegado aquí A la ciudad de Jaén Y bueno Vamos a ir A recoger una nevera Que ella la compró Mi novia Hace unos días atrás Y la mató Y entonces vamos En una moto Rumbo a buscarla Así que bueno Al mismo estado Se encuentra Mi cuñada Y mi sobrinita Susanita Y bueno Aquí vamos Rumbo a buscar esa nevera Y de allí Si nos vamos A la culpa A la culpa De allí nos vamos A la culpa ¡Pero mechamos! ¡Vamos! ¡Pregunta! ¡Pregunta! La kamata Hemos venido A uno de los almacenes Donde se encuentra Una refrigeradora que esa refrigeradora o esa nevera la ha comprado mi novia allá en lima y la ha mandado con anterioridad para acá y de aquí se la vamos a llevar a su mamá mi novia ahorita está retirando haciendo entregando el papel la factura para retirarla y se la voy a mostrar ya esta es la nevera esta es la nevera que es un regalo y allá también voy haciendo los papeles listo como bueno entonces esta es la nevera y van a que le vamos a llevar y de aquí bueno vamos a llevarla al lugar donde vamos a tomar el carro para irnos directamente a la coima ahora si listo nos fuimos señores ahora si llevamos la nevera y de aquí nos vamos al lugar donde bueno de aquí no nos vamos a llevar un poco más adentro pues que es hasta la coima por supuesto que teníamos que venir a hacer algo de mercado porque no podemos llegar con las manos vacías así que hemos hecho un mercadito y una de las cosas que me he dado cuenta que aquí el cartón de huevo vale 9 soles y en el centro de lima vale 12 soles así que aquí por estos lados el cartón de va a ser un poco más barato bueno nada de acá me he quitado la casa aquí la chompita que tenía porque la verdad el calor es bastante así que para estar un poco más cómodo me he quitado la casaca y bueno de aquí ya nos vamos a la la copa aquí no vamos a la copa así que allá les muestro cuando estemos llegando entonces me he quitado y bueno hemos decidido como último antes de irnos del viaje porque no es un poquito de tiempo tomar algo de almuerzo porque teníamos ya bastante hambre y nos han servido como entrada una copita de gallina o de pollo una copita de pollo yo pedí pescado frito y el menú ha salido nada más y nada menos que a seis solcitos con su entradita y todo y aparte con su aguita de ciudad fresquecita y bien sabrosa bueno tatina abre la ventana estamos que nos ancochamos ahorita ya es tarde pensábamos salir más temprano pero los carros como llevamos bastante cosas los carros no nos pueden llevar con todas las cosas que estamos llevando así que hemos esperado hasta tarde para agarrar un carro y ahorita recién es que no estamos dirigiendo para la casa aquí llevamos la refrigeradora y de aquí directo hasta hasta la casa ok bueno aquí llevamos la refrigeradora estamos a plena luz aquí va mi novia con esos costales se escuchan los grillos y pues bueno aquí voy yo voy cargando toda esta refrigeradora la voy llevando en esta pequeña carretita en la que le mostré al principio y aquí no se ve pero el camino es bastante así así y así vamos hasta llegar allá no ya faltan 5 minutos 5 minutos de pura piedra pura piedrita ya pues vamos a seguir dándole y al fin hemos llegado bien está descansando un televisor un televisor citó la novelita otra cajita de panetón citó como debe de ver la novela para ver la novela enciéndanla hay que poner la antenita nada más el pollo el pescado ahí es para las verduras también se puede guardar tomate y más que todas las tomate la cebolla ahí le va a conservar más tiempo más sin lugar a ella le dura más tiempo y así el pollo arriba le madura más tiempo el pescado también y la carne aquí le puede poner huevos los huevitos los huevitos se conservan más tiempo y no se pudren ahí allá abajo mete todo lo la cebolla tomate también arribita más arribita la yuca la verdad y y y y y y y buenos días hola no se ve bien estás haciendo estoy haciendo arepitas fritas no son arepitas asadas arepitas asadas como debe ser su arepita con queso arepita con queso huevito y café con leche como dormitamos bien con un porrazo de agua que le dio en la noche bueno ya hemos preparado un par de arepitas y claro que sí con un poquito de café con leche que se está calentando que está la arepita sí está sabrosa nada no vamos a comer nada hija es que tienes que comer no vas a estar de hambre ahora sí va a poder ver la noticia señor es el mejor del tema del tema de la gente está pronto bueno vamos a ver el paisaje a ver qué tal ya lo vi en la mañana pero ni nada quiero ver ahorita ¿cómo dormiste nina? ay sabroso con esa lluvia nuevamente y un trueno bueno para cerrar los ojos rapidito anoche llovió bastante bastante con trueno y se sentía el fresco así sabroso bueno nosotros estamos casi que en una montaña o sea no casi que en una estamos en una montaña y estamos tan arriba pero tan arriba que en vez de ver las nubes para abajo para arriba las vemos para abajo ¿así? mira ¿cómo se ve por aquí así? a mí me gusta como para cerrar con chico planchia tenemos que matar una gallina de algodón a un pollo al gallito Bartolito le va a dar matarina de algodón y le va a dar matarina de algodón Víctor bueno mis panas ahí adentro está el pollito con el que se va a hacer ahorita la sopa bueno aquí está Víctor no le importó la vida del gallito ahí está Víctor lavando su pollo para almorzar bueno aquí está el sacrificio y bueno mis panas estamos aquí vamos a disfrutar este almuerzo que hemos hecho del pollito de hace rato que le dimos matarile como dicen aquí matarino de algodón y pues bueno la verdad muy sabroso muy sabroso el pollito la verdad es una sopa de campo bien sabrosa y estamos aquí disfrutando del ambiente de la zona del clima también aunque es un poco caluroso pero pero está bien todo todo muy chido todo muy fino ya bajando el moco ya con el agua de la pata que es bueno bañarse los pies ya le tiro uno para que se molesten y ahorita usted está sembrándose sí que está sembrándose para allá abajo saludo para los panas saludo para los panas saludo para los panas a ver saludo para los panas a ver saludo para los panas Bueno mis panas Me gusta ver a mi novio feliz Y a mi señora también feliz riendo Por fuera Casi Y a mi madre